Esta casa tiene tres cuartos, tiene dos baños, tiene dos garajes, garaje doble. Esta casa es de 1.480 pies cuadrados o 1.800-1.900 de área total. Está muy bonita, están pidiendo 165.000 dólares por ella. Es una casa que está en un cuarto de acre, es una casa nueva, bonita, espectacular. Aquí vemos la cocina con todos sus electrodomésticos, con todos sus atuendos. Aquí vemos parte de la cocina y parte de la sala comedor. Vemos que es un piso de madera, muy bonito. Aquí está la sala comedor con la salida a la nave en la parte de atrás. Este sigue siendo la casa comedor. Esta es la pieza principal con el baño principal. Este es el baño principal de la pieza principal. Aquí está el segundo cuarto y este es el baño auxiliar. Y el tercer cuarto. Esta es la parte de atrás, tiene una nave para sentarse ahí. Tiene un jardín donde puede hacer una piscina. Llame a Sergio Jaramillo. Una casa muy espectacular. Si necesita cualquier cosa, por favor llamarnos para mostrar esta casa tan bonita. Llámenos. Muchas gracias. Chao. Chao.